Música Fijaros qué lujos de trajes. También me gustaría, antes de que nos explicaran este traje, que es diferente, es una reliquia, es antiguo, además lo consiguió José, que ahora nos va a contar, la importancia que tienen también los trajes tradicionales no festivos o de diario y que están muy denostados en nuestra comunidad. O sea, estos tipos de trajes de fiesta espectaculares realmente son los que se tomaron como referencia para inventarse lo que dieron en llamar el traje típico, que yo personalmente no sé vosotros, no sé qué es eso del traje típico, puesto que cada mujer vestiría en función de muchos condicionantes. Primero el económico, segundo el personal, si es capaz de hacérselo o no, y tercero la disposición de materiales que tuvieran a mano. Hay veces, por ejemplo, que yo he visto en fotografías antiguas haciendo trabajos de recuperación, 50 mujeres con el mismo mandil y por suerte estaba alguna viva. Oye, ahí es, ese mandil es aquí del pueblo. No, es que fuimos a la tienda y no había macela. Y como no había macela, pues está igual. Eso solía pasar, sí. Bueno, vamos al grano, vamos a ver este traje que no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Vemos que la decoración es mucho más complicada. Cuéntanos, ¿de dónde es? Bueno, pues a ver, este traje es de la zona de Fermoselle. Sí, de la zona de Fermoselle. Es muy similar a los charros porque tenemos frontera con Salamanca. Está estupendo. Sí, está estupendo. Es nuestra última adquisición, es antiguo, antiguo. ¿Cuánto tiempo puede que tenga? ¿Unos 80? Pues no, puede que tenga alguno más, sí. Por las sedas y las policromías seguro que sí. Y lo mismo que me llama la atención es la combinación de decoración que tiene. ¿Tiene bordado, tiene aplicaciones, tiene cordoncillos? Pues eso, según iban teniendo dinero, pues iban enriqueciendo el traje. Y esto, claro, a la hora de bailar, no me acuerdo de tu nombre. Beatriz, Bea. A la hora de bailar, tú no bailarías igual así, vestida de normal, ¿no? No, la verdad es que no se baila tan suelto, pero se baila bastante bien. O sea, que lo que realmente pasa es ayudar. El traje lo que hace es ayudarte a lograr que el movimiento de la danza tenga ese sentido, ese sabor en cada lugar. O sea, evidentemente una mujer, no constriñida, porque no está constriñida, pero si sujeta, pues no va a poder moverse de una forma libre. Pero sí que puede mover otras partes del cuerpo. ¿Podríamos girar y ver la parte de atrás de tu traje? Caramba. Cuéntanos un poquitín. Bueno, pues como veis, tiene también cintas de pelo también. ¿El dengue? El dengue. Y luego también tiene la pañoleta, que se ponía debajo. No veo que no está bordada, que es una pañeta simple. No, no, es una pañeta simple, también podría ser bordada, podría ser dibujos. Siempre hay motivos florales o de algún animal. Es impresionante, fijaros. Pues eso, según la riqueza, iban comprando cosas y se las iban añadiendo. Primero hacían el paño, luego el picado, lo iban colocando a las... Las lentejuelas, sí. Oye, es interesantísimo. ¿Y el pendiente, los pendientes? Me llama la atención que no lleva collares. ¿Este traje? Collares no, porque no disponíamos de collares para este traje. ¿Qué joyas se ponían? Sí, sí, se ponían. ¿Qué joyas se ponían? Pues las más ricas, solía ser oro, bolas de oro. ¿A las alvellanas? Eso es, exacto. Y no las habéis puesto porque todavía no se han dado dinero para ello. Exacto, exacto. Diputación Ayuntamiento de Zamora. No, para eso no creo. ¿No? Pues zamoranos y zamoranas. Tenemos que intentar recuperar también esta joya. Y estos pendientes también. Eso sí, estos dos son de plata, esos llevan toda la ruta de la plata. Se puede poner perfectamente el sallago. ¿Tienen algún nombre? Sí, son de porro. ¿De porro? Sí, eso es. Cualquiera que nos oiga. Dirá, estos tradicionales. Vamos a ver cómo se mueven estos trajes tradicionales en el cuerpo y en los pies. Realmente, ¿quién los sabe mover? Es interesante. Acordaros. Respetar siempre vuestros trajes. Si no queréis vestiros, no os vistáis. Pero si os vestís, con rigor. Vamos a mostrar cómo es nuestra cultura, pero con rigor y con cierta seriedad. Continuamos.